Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 46 de The Ones With You Neo. Lo dejamos aquí después de descubrir que Rindo había perdido la memoria por algún motivo y vamos a ir descubriendo poco a poco qué es lo que pasaba con él. Y hice un poco de progreso entre capítulo y capítulo, he evolucionado algunos pins. Tenemos este, Choquechaska, que resultaba ser al fin, al fin, la evolución de este de aquí. Que no conseguía saber de quién era la evolución, porque aquí veis que la evolución tenía interrogaciones y tenía que evolucionarlo con el personaje correcto. Y resultó ser Beat, evidentemente porque es Tigerpunks tendría que haberlo deducido, pero bueno, no pasa nada. También evolucioné algunos otros, a ver si por nuevo a lo mejor... Bueno, no lo voy a poner por fuerza porque eran bastante fuertes. Evolucioné uno que me soltó, no recuerdo si eran los tiburones en fácil, que era este. No recuerdo exactamente de quién evolucionaba, pero el original lo estaré enseñando aquí en pantalla porque era bastante mono. Y recuerdo que, bueno, este también, que es bastante bueno, petrifica y hace bastante daño. Pero no me gusta tanto, así que lo vamos a dejar ahí. Y alguno que otro más, pero tampoco era nada del otro mundo. También, uy, perdón, disculpen. Parmé de nuevo... Ay, mira, tengo también logros nuevos, esto sí que no me di cuenta. Comedor compulsivo, te has convertido en un cliente habitual de 8 restaurantes. Madre mía. Vamos a poner esto tan chiquito, no me gusta mucho este. Ahí tiene una lengua muy extraña. Paseante ha visitado todas las zonas de Sebuya. Esto lo vamos a poner aquí, entre un color y otro. ¡Director! Soy un director ahora, vale, ya no soy ni un Reaper. Ruidopedia. Farmeamos de nuevo a la señorita Ayano. En el capítulo anterior nos soltó materia sombría. Así que lo puse en fácil porque normal también soltaba otra materia sombría. Y esa cosa no recuerdo si era demasiado buena. Creo que era la pre-evolución de esto. Y tampoco es que me gustan mucho los que encadenan. Así que, bueno, ahí lo dejamos. Dejamos de hablar de pins, vamos a ir a la historia. A ver... Crucio peatonal. Aquí de momento no teníamos que hacer ninguna misión secundaria. Así que vamos a centrarnos en la historia. A ver si lo debloquemos más adelante. A ver si este... A lo mejor este capítulo es distinto. A ver. Muy bien. Recibí un mensaje de Beat. Y luego vine aquí, ¿no? Intento sacarle algo, pero lo que dice no tiene ningún sentido. Está en el equipo de Canon. ¿Quieres verlo? Voy para allá. ¿Por qué se me ha olvidado? ¡Eh, Rindo! Aquí. Este es el tío que te decía. ¿Es de los Variabeuties? Seguramente, pero no hay forma de sacarle una respuesta con sentido. He intentado obligarlo, pero nada. Igual no es buena idea usar a la fuerza en este caso. ¿Tú crees? Vale, pues haz con él lo que quieras. Eh, hola. No recuerdo cuánto. ¿Qué? ¿Qué es ese? Es uno de ellos. El ruido. Ah, y justo detrás de él. Eh, no veo nada. Parece que se le ha fastidiado el cerebro entero, no solo la memoria. Espera, ya me acuerdo de esto. Este tío no sabía lo que pasaba. No podía responder nuestras preguntas porque no se acordaba de nada. Así que decidimos irnos y buscar más información. Era como si tuviera una especie de amnesia. ¿Tendrá mi pérdida de memoria alguna relación con esto? ¿Pedimos a Fred que nos ayude con esto? Mejor aún. Vamos a reunir al equipo entero. Igual podemos encontrar el rastro de ese ruido. No es mala idea, tú. Hmm. A ver si Fred puede hacerle recordar o algo. Aunque también podría hacerlo con los otros. Has hecho bien en pedirme ayuda. Este es un curro para el único e inimitable Fred. Pero voy a necesitar un empujoncito en la dirección correcta. ¿Qué queremos que recuerde? Eh, algo relacionado con canon y el ruido. Perfecto, vamos a ver. A ver. Hmm. Tenemos que recordar a canon y el ruido. Eh, 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 eh. Vámonos. Ahí está. Como yo sé. Dimaindo. También. También vale. Vale. Tenemos que hablar con él, supongo. ¿Qué? ¿Te ha servido de ayuda? Pues sí, me llegó un mensaje de canon. Nos dijo que nos separamos. Por eso estoy solo. ¿Por tu cuenta? Ay, he puesto la voz de Rindon Fred. Bueno, total, si no se pone el voces. Lo estoy notando. Nos dijo que si nos encontrábamos con algún ruido raro huyéramos. Que no lucháramos bajo ningún concepto. ¿Y sabes si canon predicaba con el ejemplo? Eso creo. Todos los variabildes íbamos solos. Ninguno sabía dónde iban los demás. Cuando llegué aquí, tuve problemas. ¿Te refieres al ruido raro ese, no? Sí, pero era fuerte y no había nadie más. Corrí como si me fuera la vida en ello, pero... Me alcanzó por detrás de un solo golpe y me borró la memoria. ¿El ruido te borró los recuerdos? ¿Puede? ¿Haría lo mismo que los míos? No recuerdo haber visto ningún ruido. Después de eso me siguió a todas partes. No pude quitarmelo de encima por mucho que lo intenté. Sigue por aquí. En alguna parte lo noto. Es muy probable que sea ese nuevo ruido del que hemos oído hablar. Esto no me da buena espina. No podemos dejar suelto un ruido así. Tiene razón. Hay que darle caza. A ver. Habrá que... Bueno, espérate, no. Tenemos que ir aquí. A ver dónde está. ¡Ajá! Parece que el muy cabrito le ataca a la gente del mundo real. Pues vamos a pararle los pies. ¡Venga! ¡A por él! Ahora estamos los cinco. No era mal. A ver. Pues tenía... Esto por aquí. Y es verdad. El de los puñetazos. Se carga un montón. O sea, tarda mucho en cargarse. Pero luego está ahí... ¡Por ahora, 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 ahora! Y se lleva un buen rato y hace bastante daño, en verdad. Mirad. Aún sigue. Ya está. Ya se ha acabado. Vale. Puedo lanzarle a este y a esta. ¡Pumba! A ver. Vamos a cargarlo todo. Ah. Me están haciendo daño. Vale. Soltado uno verde. A lo mejor lo tengo en fácil. Ahora lo miro. Que lo puse en fácil para... Allá no. Menuda paliza se ha llevado el ruido. Y encima conservamos la memoria intacta. Parece que el problema no es luchar contra ellos. O con ellos. El que me pilló debió darme... De darme bien. Fue bastante doloroso. Pero es muy pronto para sacar conclusiones. Aún hay otros dos casos que no consigo recordar. Puede que ese ruido sea el causante del repentino odio del otro Variabauty. Por Lady Cannon. ¿Qué otro Variabauty? Ese con el que nos hemos enfrentado hace un momento. Por desgracia aún no he dado con Lady Cannon. Pero sí con uno de sus compañeros de equipo. Voy para allá. ¿Y cómo dices que era? ¿Qué? ¿Es que se te ha olvidado? Pues ahora que lo dices... Veréis, he retrocedido en el tiempo para llegar aquí. O sea, que vienes del futuro. Sí, he perdido la memoria. ¿Y eso? ¿Es por culpa de ese ruido? ¿Y por qué no le pides a Fred que te ayude? Tú pide, colega. ¿Qué es lo que más... ¿Qué es lo que necesitas recordar? Vaya tela. Pues en realidad a ti. ¿Eh? Te estabas portando de forma muy rara. Menuda novedad. ¡Eh! La cara que pone, espérate. La cara de Nagi. ¿Os estáis riendo de mí? ¿Qué va? Ay. Pero sigo teniendo que recordar lo sucedido. No fastidies. Que ya me has preocupado a mí también. ¡Pues venga, vamos! ¡Piensa! ¡Chachán! ¿Eh? ¿Eh? Pues no recuerdo nada. Vaya. ¿No han funcionado mis poderes? ¡Vamos, una vez más! ¡Piensa! ¡Chachán! Nada. Igual. ¡Vamos, pues una vez más! ¡Piensa! ¡Nope! Vaya, no funciona. ¿Por qué no funciona? Quizá porque aún no ha sucedido. Ah, mira. Muy lógico. Claro, si algo no ha sucedido, por lógica, es imposible de recordar. Y como está cambiando las cosas ahora mismo, también cambia el futuro. Así que lo que está intentando recordar podría no llegar a suceder. Alto, ¿qué significa esto para nosotros? Si Tamarindo sigue dando saltos y cambiando la historia, ¿qué puede pasarnos aquí ahora? ¿Podríamos hacer... ¡Puf! ¿Desaparecer? Si fuera así, tampoco nos íbamos a enterar. Ah, pues tienes razón. Bueno, dado que Fren no puede hacer nada, habrá que seguir avanzando pasito a pasito hasta llegar al comienzo de esta embrolla. ¿Si puedo continuar con la conversación anterior? El miembro del equipo de Lady Cannon con el que nos encontramos... Ah, ¿este no era el vicepresi? El que estaba furioso con su líder, lo vimos descargando su frustración contra un muro en Dogenzaka. En Dogenzaka, ¿eh? Algo de eso recuerdo. Algo recuerdo de eso. Vamos a verlo. Ah, nuevo pin. Fulgor. A ver. Espérate. No, ese no era. Aquí está. Tiene chupavida. Y lanza cadenitas hacia adelante. Me di cuenta... A ver. Lo llevaba viendo mucho, pero lo confirmé hace poco. Casi todos los de la misma afinidad tienen la misma habilidad. Luz suele tener chupavida. Oscuridad creo que era que cuanta menos vida tenía, más daño hacía. A ver. Sí, golpe mortal. Casi todos tienen algo parecido. También los de agua se regeneraban más rápido. No sé si será siempre así. Pero parece ser. A ver. Tienda. Voy a mirar si hay alguna... Algún librito de estos nuevos. Ninguno. Pues vamos a volver al pasado. A Dogenzaka. ¿Qué habrá pasado ahí? Habrá que averiguarlo. He estado hasta las últimas semanas sin poder subir mucho porque había un evento en Borderlands y estaba bastante leado. Pero tenía unos cuantos vídeos programados, así que esos son los capítulos que habéis visto. Decibí un mensaje de Nagi. Y luego viene aquí, ¿verdad? ¿Rindodono? ¡Maldita seas, Kanon! ¡Te vas a enterar! ¿Es que quieres matarme, flipada? Para tratar con él va a hacer falta un nivel de valor que no sé si tengo. Pues estamos igual. A lo mejor es el ruido que le haces actuar así. ¿Eh? ¿Crees que ha podido sucumbir a sus poderes de posesión? No, es que... Después de esto... Espera, a ver que empiece otra vez. Estoy aquí porque he retrocedido en el tiempo. O sea, que viene del futuro. Sí, pero he perdido los recuerdos. Ya veo. Así que estoy retrocediendo pasito a pasito para averiguar lo que ha pasado. Voy a decirles a todos que vengan. Igual necesitamos ayuda. Para luchar contra el ruido, ¿no? Sí, creo que está dentro de ese tío. Y si no, seguro que está por aquí cerca. En alguna parte. ¿Y qué es eso que te preocupa tanto? ¡Kanon te encontraré aunque sea lo último que haga! Se le ha ido la pinza. Puede que sea cosa del ruido. Pues sí, no es normal que los buenos compañeros se vuelvan... De pronto contra... Uno contra otros. Vaya. Se ha calzado la causa... La causa no tiene buena pinta. El ruido es el culpable más probable. Una mente que... Sin duda, es un lugar desagradable. Pero me temo que debo entrar en ella. Nagi, antes de que lo hagas, quiero pues... Eso, darte la gracia por lo de ayer. Eres la única con la que podemos contar ahora mismo. Buena suerte ahí dentro. ¡Oh! La carita que le ha puesto. Qué sonrisa. Es cierto. Esto solo puedo hacerlo yo. ¿Cómo? Cierra la boca antes de que se te caiga el cerebro. Vale. Muchas gracias por tu palabra de aliento. Lo haré lo mejor posible. Dicho esto, aunque detecto ser portadora de malas noticias... Parece ser que el jugador al que seguíamos se ha fumado. Pero... ¿Qué? ¿Dónde puñetas está ahora? No puede haber ido lejos, tíos. Venga, vamos a darle vidilla. A darse vidilla. Canon está en peligro. Vale, pues a buscarlo. No podemos salir de aquí. Tenemos un cerdete. Tenemos un... Un ruido porcino. A ver. ¿Dónde estará? A ver. Aquí arriba no he mirado. Que no me he dado cuenta hasta ahora. Vale. Estará en el callejón. Donde está la tipa de las gafas. Que siempre está ahí todos los capítulos. Suena por aquí. Seguramente se está subiendo, ¿verdad? A ver. Ah, mira. Cerdete. Ok. Vamos a verlos. O a verlo. Estos son los que había que matar a la vez. Vale, pues... A ver si... Coño, tienen mucha vida. Hay que tener cuidado, entonces. Porque estos... Vaya. Sí, se regenera entero. Ok. Pues voy a dejarle a poca vida. Ah, no. Se regenera también la vida. Vale, esto va a ser complicado. Vale. ¿Y si dejo a este? ¿A este se regenera también? Si no se regenera va a ser relativamente fácil. Mira, este no se regenera. Ok. Pues voy a dejar a este a poca vida. Mato al otro y luego vengo por ese. Vale. Ah, no. Fuck. Lo he hecho mal. Me cago en la puta, tío. Mira. Pete, estoy al 280. Voy a cargar al 300 y ya está. Los mato los dos seguidos con esto. Showtime. Vale. ¿A ti te queda poca vida? Sí. Pues voy a matar primero a este. Y ahora a ti. Ahí está. Ok. Logrado. Ay. A ver qué notan. Divarion. Ahí lo veis. Estos costaban un montón en la tienda. Como 200.000 yen o por ahí. Ahora tenemos que ahorrar, es verdad. Desbloqueamos en el capítulo anterior lo de que las cosas nos daban más dinero. Estamos de la cantidad de dinero recibida al vender pines. Pero sigo broke. Sigo broke as fuck. Estoy sin pasta. Vamos bien de comida. Mira, podría aprovechar que estamos los cinco juntos para comer aquí. Pero voy a seguir con la historia. Tengo muchas ganas de seguirla. Ahí está. Eh, tío. Nos gustaría hablar. Eh, tío. ¿Me oyes? ¿Dónde narices se ha metido canon? Colega, tranqui. A callar, niñato. Ah. Vaya. ¿Le ha pegado? ¿O algo? ¿Estás bien? Sí, solo un raguño. Ahora, en serio. ¿Qué le pasa a ese tío? Es un peligro para los que nos rodean y para sí mismo. Nos podemos... No podemos dejar que ese flipado se acerque a canon. Pues se ha metido en la calle del estupor. Eh... Por la calle del estupor. Pues allí nos dirigiremos nosotros. Venga, pirémonos todos. Al tajo. Todos al tajo. ¿Y yo? ¿Te sigo? A ver. Colega. Tranquilo. Vamos a calmarnos. Eh, alto ahí. ¡Pierda este cerebro de cholito! Parece que su rabia sigue creciendo. Eso parece. ¿Crees que ese ruido tiene algo que ver? Es posible, pero solo lo averiguaremos si no lo perdemos de vista. Aunque esto me da un mal rollito que te cagas. ¿Por qué? Ya sé que no es un ruido normal. Pero es que hasta parece cruel. ¿Seguís de chachara? Venga, no perdamos el tiempo. Muy bien, vamos. A ver. ¿Veis qué es eso? Si los posee hasta tal punto. Había algo ahí en el... En el de este. En el cubo. Se ha ido por aquí, ¿no? Creo que sí, pero no lo veo por ningún lado. Igual está escondido y no podemos verlo. ¿Cómo? Con tanta rabia destaca que no veas. Pues esa rabia no es solo suya. Más que nada es el fruto del ruido. Y si el ruido puede amplificar las emociones, seguro que también puede... Rebajarlas también. Para ocultarse. Cierto y altamente probable. ¡Vamos a pillar a esa comadreja! Sí, es hora de encontrarlo. ¿Creéis que se esconda a propósito? Buah, tíos. Red, tranquilo, ¿vale? No sé cómo te sientes. Justo ayer era lo que yo... Era yo la que... No te preocupes, Shoki. No te confundas. Estoy súper tranquilo. No lo parece. Ahora vamos a movernos y encontrar al liante, ¿vale? Vale. Disfruten mucho de eso. Mira, sí. Está ahí escondido, ¿verdad? Es mucho de decirle a la gente lo que quiere escuchar. A ver. Mira, está ahí escondido. Adentro, ¿qué? Adentro... Vamos a limpiarle el ruido. A ver si así se tranquiliza. Seguramente sean ruidos que... ¿Cómo decirlo? Invaden a los que están... Muy alterados emocionalmente, a lo mejor. Y por eso... Se mete en Fred. O a lo mejor ya está metido en Fred. En el momento en el que estamos haciendo todo esto. Vale. Vamos a acabar con este. He intentado hacer combo, pero lo voy a usar en la siguiente seguramente. Porque a este no le queda nada de vida, más que nada. A ver. Voy a intentar hacer un combito de estos de... De imán magnético. Ah, este es de los grandotes que tienen mucha vida, ¿no? Sí. Reducción del punto de vida. A ver. Así. Y le hago imán. Vale. Ah, pero un poco no le hago bien el combo. Aún así está... Está, está. 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 Estuvo. Ok. Aunque este tiene bastante, bastante vida. Es un camaleón. No me había dado cuenta de que había uno. Bueno. Porque se ponen invisibles, evidentemente. Y a veces es que tengo unas cosas. A ver. Quiero conservar el... Este. El magnético. No sé si lo he hecho bien. Ahora lo veremos. ¿Estamos en bronce o es cosa mía? Creo que estamos en bronce desde el principio. Cosa más rara. Podría haberlo cargado al 200%. Porque soy tonta. No pasa nada. Creo que es suficiente. A ver. No estoy cargando la RB. Llevo tiempo sin jugar. No me culpéis. No me culpéis. A ver. Vale, ya está. Bueno, espérate, no. Me ha quedado poco. Vale. Emplota ahora. Emplota. Cuidado. Cuidado. Ah, mira. Si aún quedó este. ¿Dónde? Por ahora, 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 ahora. Ya estaría. La ching. Qué raro. ¿Hemos empezado con bronce o es cosa mía? Ok. Y no tenemos nada nuevo. Ay, qué mono es ese pin. No se podrá conseguir oro, a lo mejor. Es que... Creo que he empezado y ya he empezado con bronce desde el principio. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Sois los Wicked Twisters? Pero, ¿cómo? Es que... Es... ¿Por qué pensaba que veníais a por mí? Qué raro. Voy a que su percepción sobre su líder estuviera distorsionada. Ganon. En efecto, es nuestra líder. No nuestra enemiga. Es cosa del ruido. No hay nada. No hay duda. No hay nada que temer. Nos hemos encargado del ruido por ti. Ganon. Creo que ya lo entiendo. Por eso nos... Por eso nos diría que nos mantuviéramos alejado... Alejado los unos de los otros. Lo siento mucho. Hmm. Ahora todo empieza a encajar. ¿Encajar? Yo no veo ninguna pieza. No literalmente, ceporro. Pues entonces... Deja de hablar tan mal. Por fin empezamos a entender las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Es decir... Que quienes están bajo la influencia del ruido pueden ver como enemigos a quienes tiene cerca. Por eso teníamos que separarnos. Para no atacarnos entre nosotros. Eso... Pesa bastante. Espero que no le haya pasado nada a Ganon. Ostras. ¿Dónde está? Te mola mucho, eh. ¿Eh? ¿No es verdad? Esto... Uf. ¿A mí? ¿Qué va? Anda, pírate. Con esas negativas solo pones de manifiesto tus sentimientos. Sí, es lamentable. No sabía que sintieras eso por ella. ¡Qué va! Si queréis que lo diga, lo digo. Es una chica increíble. Y encima es una verdadera preciosidad. Por no decir que es lista, fuerte, leal, deslumbrante. Yagi se ve triste cuando está diciendo eso. No, me parte el corazón. Pero está en otra liga totalmente. En otra dimensión. Y encima lo sabe. No me extraña que me trate como el niño. Puede que sea el problema... Puede que el problema sea otro. Sí, ¿cómo cuál? No quería haber hablado contigo. Que eso no iba para mí. Venga, ¿qué querías decir? Puede que le haya pasado lo mismo que al Parabauty. Sí. Pues es algo que debe deducir cada uno. Oh. Aún es pronto para decirlo. ¿En serio quieres que piense en algo? ¿En serio quieres que piense en algo? Si consigo retroceder un poco más. Solo un poco más. Bueno, volviendo al tema de... Pienso que todo el mundo viene a por mí. ¡Ah! Caray, ¿por qué pegas esos saltos? Perdón. Bueno, ¿no decían que la estilidad desatada era uno de los síntomas del síndrome de Shibuya? ¿Qué suplicaría lo del tío de la calle del gato? Pues yo estoy aquí porque retrocedieron el tiempo. ¿Eso crees? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué podéis contarme de quién estáis hablando? ¿Es que no te acuerdas? ¿Tus poderes te han vuelto tonto o algo así? No, hay un montón de cosas que no recuerdo por alguna razón. Seguro que Fred puede hacer algo. Ya lo intentamos, pero... No puedo ayudarme a recordar algo cuando viajó en el tiempo. ¡Qué palo, tío! Pues sí, antes nos hemos encontrado con esos dos. Uno estaba totalmente en babia. Y el otro tenía como una especie de ataque. Pues parecía que los conocías. Que los conocías. ¿Que yo los conocía? Eso me resulta familiar. 10.000 gens. Ok. Pues tenemos que viajar entonces a la... A la calle del gato. Espérate, coño. Estoy dando la RB, ¿no? A lo mejor sería alguien que conocía... Rindo en vida real. Antes de... Entrar al inframundo. Ahora lo descubriremos, supongo. La calle del gato. Es hora de tratar de averiguar lo que ha pasado aquí. Ah, coño. Los conocía. Ok, sí. Uy, perdón. Tengo un poco de hipo. Tío, últimamente si voy ya está muy mal. No consigo sacar fuerzas para currar. Ah, el gran Río Yelmanitas. Río Yelmanitas. Lo dices como si curraras alguna vez. Oye, no seguirás cogiendo esos trabajos chungos, ¿verdad? Eh, ¿cuánto tiempo sin verte, colega? ¿En qué andas? Puedes evitar la pregunta todo lo que quieras de allí. Pero la verdad es que... Creo deberías... Creo que deberías pasar de eso y dejarlo atrás, como hice yo. Sí, un trabajito no es un... Un trabajo es un trabajo, no soy selectivo. Además, tampoco es que me estén llegando muchos de esos últimamente. La verdad es que ahora mismo esto está más parado. Ahí está. Bueno, al menos parece que todo es normal con ellos. Creo que puedo tacharlo de la lista. Aunque le ha dicho... Aunque lo que ha dicho de que Shibuya va fatal últimamente... Es algo que convendría investigar. Anda, mira quién hay aquí. ¿Eh? Anda, Shoka, ¿qué tal? Me habré tropezado con Shoka. ¿Conoces a ese tío de algo? ¿Conoces a ese tío o algo? Más o menos. Lo conocimos en una misión hace tiempo. Ah. ¿Y te ha parecido normal? ¿Qué quieres decir? ¿No era como si tuviera el síndrome o algo? Que va, al menos no lo parecía. Aunque... Sí que ha dicho que algo de que Shibuya no estaba muy mal. De que Shibuya estaba muy mal. Ajá, supongo que la gente del mundo real es más perceptiva de lo que parece. ¿Y qué? ¿Has descubierto algo más? Más o menos. O sea... He descubierto cosas sobre el futuro. ¿Se te va la cabeza o algo? ¿En serio? Eso deberías preguntárselo a otro. Hoy me falla la memoria. Así que he estado retrocediendo el tiempo para ver igual que ha pasado. Y por eso estoy aquí ahora. O sea que ni siquiera sabes por qué has perdido la memoria. Bueno, tengo la sensación de que... Tiene que ver con el nuevo tipo de ruido. Pero no estoy seguro del todo. Vale, ¿y hasta dónde puedes recordar? ¿Hasta ayer? Ah, lo de ayer lo recuerdo perfectamente. El problema es hoy. Ah, qué raro. Pero me alegro de que recuerden lo de ayer. ¿Cómo dices? La cara. Míradla. Míradla. Esta ha sido retratada, Shoka. Ha sido usted retratada. Nada, nada. Cuando termine esto tienes que ir a que te miren los oídos. Bueno, ¿y qué vas a hacer hasta ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Si vas a echar un vistazo puedo ayudarte. Me ha hecho mucha gracia lo de antes. Es que ha sido muy bueno. Ah, espera. ¿Qué se supone que hoy vamos en solitario? Hay cero probabilidades de que me encuentre con ruido en un futuro próximo. Coño, no se lee. Vale, ¿qué hacemos entonces? Vamos a reunir al equipo. ¿Y luego? Como ya he dicho, no recuerdo nada de lo que va a pasar. Pero sí que... Sí que sé algo que va a pasar. Sí que sé que va a pasar algo. Así que sea lo que sea. Que sea algo. Sea lo que sea, sea algo. Tenemos que hacerle frente entre todos. Vale, o sea, no quiero liar las cosas si es posible evitarlo. Pero si queremos evitar el peor de los resultados posibles, necesitaremos la ayuda de todos. Como le gusta dar rodeos al hablar. O sea, ¿qué crees que va a pasar algo? No estoy seguro, pero más vale prevenir que ocurrir, ¿no? Empecemos por revisar la zona. Yo no veo normal lo que pasaba con Ryoji y su ayudante. Su ayudante normalmente era como muy reacio a relacionarse con él. ¿Cómo decirlo? Era... Tenía como una relación rara. Y ahí estaba siendo una relación muy natural. A ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Eh, ese tío al que hablan... El que está haciendo cosas raras... Sí, me preguntaba qué podía ser. Pues tengo la sensación de que... De que yo lo sé. Tiene que ser él, ¿no? Hablaba como Ryoji. Un momento. Me acabo de verlo y estaban bien. Y estaba bien. A ver. Yo no creo que estuviese bien. Estaban muy tranquilos cuando entre eso siempre hay como... Un poco de choque, por así decirlo. Hay como rencillas. Vamos a ver. Vaya. ¡Oh! ¡Eh, Ryoji! Un Barea Beauty. Espera, ¿qué? ¿Has dicho algo sobre un Barea Beauty? Espera, ¿qué? Eh, sí. O sea, ¿no te parece que está un poco en vavia? En efecto, está ahí parado, mirando a los alrededores. Desde luego hace... Desde hace buen rato. Eh, colega, ¿te encuentras bien? Eh, el asalto nunca cesa. Eh, ¿te has encontrado con un ruido muy chungo, macho? Eh, ¿te has encontrado con un ruido chungo, macho? El ruido. No tenemos todo el día, Cervo de Cholito. Responde, ¿ha luchado contra algún ruido? Debo derrotar a Cannon. Hablar con este tío es perder el tiempo. De todos modos, nunca voy a conseguir nada. Vaya. Convertirse en manitas, fue un error. Un manazas, eso es lo que soy. ¡Uah! Tío. ¡Au! ¡Qué daño, porras! ¿Qué narices te pasa, Ryoji? Tu humor da más giros que una veleta. Dices que conociste a este tío en una misión, ¿no? Pues sí, se llama Ryoji. No quiero hacer nada. ¿Por qué estoy aquí? El mundo no es más que una nada grisácea. Eh, tío, venga, espabila. Está claro que le pasa algo. ¿Será el síndrome de Shibuya? No sabía que avanzase tan deprisa. Eh, Nagi, ¿estás lista para meterte en la mente de ese tío? Déjamelo a mí. A ver. Es hora de investigar a ese cerdo. Es decir, es hora de limpiar la mente de Ryoji. Perdón por la intrusión. A ver. Amigo. Tío, ¿para qué me molesto? No quiero hacer nada. Me duele hasta ponerme de pie. Pa' entro. ¡Oh, llama! A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Empezamos con bronce. ¿Es que es eso? A lo mejor tengo que esperarme hasta el último momento. Nada, lo dudo mucho. Serán todas bronce. Pero habrán muchas. Porque si es más de bronce nos darían demasiado... Eh... Punto de amistad. No tengo ni idea, sinceramente. A ver... Ah, no les acabo de matar con esto, ¿verdad? No. Pues voy a... Espera que se regenere. La X... Y la acabo de reventar. Ahora. Vale. Bueno, si está en bronce supongo que ya no podrá bajar más de bronce. Así que... Me tomó mi tiempo. No voy a esperar hasta que... Quede un segundo o algo así. Porque... Dudo que... Vaya a subir de bronce, pero... Bueno. Eh... 300%... Tritmo... No me acuerdo cómo se llamaba este. Vamos a reventarlos. No sé qué es de contexto el movimiento de mis manos. Solo estoy pulsando la tecla. Está en fácil. Porque me están saltando muchos pines de estos verdes. A lo mejor lo dejé en fácil después de enfrentarme a... Allá no. Porque me enfrenté en fácil para conseguir su otro pin. Eso podría ser un problema. Y... Más si me doy cuenta justo ahora aquí. En fin. Menos. Eh... Los pines fáciles, quieras que no... También son complicados de conseguir. Porque... Normalmente como tengo mucha probabilidad de conseguir cosas... Al final como consiguiendo las difíciles en vez de las fáciles. Así que bueno. Puedo contar como que me he quitado encima... Los pines fáciles. Haciendo esto. Vale. Ura, 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 ura. Vale. Mmm... Quedan estos dos. Vale, perfecto. Y este nada más. Ya estaría. Ruido eliminado. Creo que nos quedará una mal, ¿no? Porque eran seis minutos. ¡Uh! Es enorme. Es que... Grande. ¿Habrá más de cuatro reducciones? ¿O esta será la última? Ahora lo veremos. Dios. Tiene vida, ¿eh? Un miniboss. Ah, pero... Sigue siendo un osito normal. No, no será un problema. Al menos lo dudo. Si fuese de estos que tiene más daño, pues mira. Ruido eliminado. Sí, me ha soltado el suyo fácil. Así que estoy seguro de que... De que me lo he dejado en fácil sin querer. Cinco reducciones. Anda, y mira, de estos nuevos. ¡Ah! ¡Cachís en la mar! A ver... ¡Ah! ¿Son débiles a la oscuridad? ¡Oh, espérate! No, será el... El lobito ese. Débil a la oscuridad. ¡Wow, wow, wow, wow! Me revienta. A ver... A ver... Hay que hacerle convito a estos. Ah, pues nada. Encima me van quitando poco a poco con el veneno... El ritmo. ¡Qué putada! Vale... Ahí salían. Ruido eliminado. ¡Eh! ¡Uno nuevo! Recompensa de bronce y... Topo la aventurera. ¡Oh, mírala! Es como... El... La... La chica de las cerillas. La del cuento de las cerillas. ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis el cuento de la chica de las cerillas? Uf, noto como si me hubieran quitado el peso de enorme... Un peso enorme de encima. Aunque sigo sin tener ganas de hacer nada. Uf. ¿Sabes qué? Yo voy a cambiar de trabajo. Hmm. ¿Creéis que lo hemos arreglado? No lo sé. O sea, sí. Hemos acabado con el ruido. Eso está claro. Eh, ojo. Ese periobiti... ¿Eh? Creo que el ruido de Ryoji venía de él. Después de que se... Después de dejar seca el alma de ese infeliz... Se metió en otro para seguir zampando. Oh, se va... Eh... ¿Cómo se llama? Spreading. O se decía, coño. Propagando. No me sale la palabra. Se va propagando entre gente. Pues parece que no hay nadie en casa. Eeeh. La cabeza hueca el pobre. El síndrome de Shibuya avanza más deprisa de lo que queríamos. Lo que explica por qué Canon le tenía tanto miedo al nuevo ruido. Tiene cierta lógica, ¿no os parece? Un parásito que salta de huésped en huésped. Arruinando a la anterior al hacerlo. Tío, me está entrando en miedito. Venga, vamos a buscar a Canon. Hay que encontrarlo antes que... Hay que encontrarlo antes que el ruido. Estoy preocupadísimo con ese mensaje que mandó. Espero que esté bien, en serio. Vale, vale. Ya lo estoy recordando todo. Canon me ha escrito esta mañana. Justo después de que tuviera esa visión de Fred. Vale. Uy, me he quedado sin comida. Vale, quería mirar dos cosas. A ver lo primero. Evidentemente me lo había dejado fácil. Soy un desastre. No pasa nada. Vuelvo a decir lo mismo de antes. Los ruidos, por lo general, nos sueltan muy pocos de sus pines en fácil. Así que, mira. Al menos así no tengo que farmearlos en fácil después. Pero ahora tendré que farmearlos en difícil para que me suelten sus cosas. Y más este. Bueno, me ha soltado lo de las cerillas. A ver. Infierno en láser. Tiene muy buen daño, sinceramente. Que nos habría soltado en difícil entonces. Bueno, no sé. Evolución. Interrogantes. A ver si elijo al bueno. Y nada más. De momento lo voy dejando por aquí. Justo después de darme cuenta de esto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Gracias por quedarlo hasta el final. Y bueno, hasta la próxima. Chao, chao.